Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, Pepe, nuestro psicólogo, que te va a poner al día de todo el programa informático. Lo que necesites. Muchas gracias. ¿Cómo estás, campeón? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. No te asustes de tanta loba alrededor, que yo soy tu pastor. Ella es Rocío, nuestra veterana. Y nos falta Laura, que está allí, así que ya tenemos trabajo acumulado. ¿Y qué has estudiado? ¿Magisterio? Y psicopedagogía. En fin. Sí, que es un orgullo tener un fenómeno como tú aquí entre nosotros. ¿Verdad, chico? Por supuesto que sí. La carena, no hay nada que entender. Lo está poniendo callondo y lo va a dejar con ganas. Lo está dejando con ganas. Ya está. ¿Como a ti? Pues sí, como a mí. Como a mí y a todo el servicio. Pues tú debes ser el único que no conoce su casa. Si hasta el niño este se te va a adelantar. Pepe, carterano tonto, patata gorda. Tontilla con un niño. Pobrecito, de verdad. Él lo tiene que estar pasando de mal. ¡Ale, ale, ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí estoy yo a darte fuego. Fuego en las renas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, sí. ¡Ay, Laurita de mi arma! ¡Qué rarita eres, hija! ¡Qué rarita eres! ¡Fuera! ¿Eh? ¡Fuera! No, sí, me estoy yendo, ¿no? ¿De qué me estoy yendo? ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¿Me va a pegar? ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!